Eh, 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 con mi cacerola y mi machuto, yo me voy, yo me voy, que por el mundo, Con mi cacerola y mi mochila Yo me voy, yo me voy, que es por la vida Yo me voy, yo me voy, que es por la vida Que yo no quiero pistola, ni tampoco fusile Lo que yo quiero, 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 y es la papa con arca auxile Con mi cacerola y mi maguto Yo me voy, yo me voy, que es por el mundo Con mi cacerola y mi mochila Yo me voy, yo me voy, que es por la vida Yo me voy, yo me voy, que es por la vida Que yo no quiero mortero, ni tampoco bombardero Lo que yo quiero, 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 es la pringa, es la pringa del pusero Con mi cacerola y mi maguto Yo me voy, yo me voy, que es por el mundo Con mi cacerola y mi mochila Yo me voy, yo me voy, que es por la vida Yo me voy, yo me voy, que es por la vida Yo me voy, yo me voy, que es por la vida Y me voy, yo me voy, que es por la vida Yo me voy, yo me voy, que es por la vida Yo me voy, yo me voy, que es por la vida Yo me voy, yo me voy, que es por la vida 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 Gracias por ver el video.